¡Que me he quedado! ¡Que me he quedado! ¡Que me he quedado! ¿Pero cómo has metido el coche ahí tan mania? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, botas mania! ¡Qué! ¡Pero qué bestia! ¡Espérate, espérate! No, ahí tira al otro lado y saca... ¡No! ¡Que me he quedado! ¡Que me he quedado! ¡Que me he quedado! ¡No! 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 ¡Que me he quedado! Bueno Antonio lo siento, pero hay que grabar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!